A parlamentarios de Creemos hablar sobre la imposibilidad de realizar descenso de población y vivienda en el 2023. Admiten esta situación en el audio, también se escucha al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y entre todos se preguntan, ¿quién le dirá la verdad a la población? Como presidente de la Comisión Internacional, ¿quién le va a comunicar a la población en que el censo ya no se puede realizar el 2023 y tenemos lo más que aceptar que sea el 2024? ¿Van a hacer los cambios? Nosotros no tenemos posibilidad de defender dentro del legislativo el proyecto que nosotros queremos. Podemos salir muy mancalados en ese sentido. Es decir, a eso vinieron porque la posición que toma el pueblo es la posición de desconfianza. No solo nosotros no vamos a salir mal disparados. Y acá es que yo quiero hacerle una alerta a todo lo que convierte en el institucional incluso. Todos, porque van a decir que fueron transados para que justamente salga de ellos. El proyecto es una cosa, que te lo aprueben y otra totalmente distinta. Porque todo el mundo sabe aquí que nosotros no le vamos a poner la ley. Que por lo bien no tenían un acuerdo en esa diálogo que ha estado. Así que ya démosle una salida para que gastemos el pago, vamos a votar esto. Hay que mentirle a la gente, hay que decir la verdad. Y la verdad es que la Asamblea Legislativa tiene toda la posibilidad, tiene todo el deber de discutir este tema y decirle la realidad a la gente. A todo el país y a Santa Cruz más que a nadie. Porque se le ha venido mintiendo a la gente también y se le está arrastrando a una ilusión que obviamente ya sabemos cómo va a ser lo que estamos en política. El diputado Aeroin Bazande, creemos, explica que el audio que está circulando en las redes sociales solamente son fragmentos de análisis políticos de todas las opciones que se pueden presentar y como bancada asegura que van a defender la realización del censo en el 2023. Mire, sobre los famosos audios la verdad es que no hay mucho que decir. Es decir, son fragmentos tan chiquititos que no se puede colegir una idea completa. Son parte seguramente de alguna reunión donde se hace análisis de escenarios. En el análisis de escenarios se evalúan exactamente todos los escenarios para tomar decisiones. Nuestra posición como bancada de creemos es pública. Hemos venido con el mandato del Cabildo, con proyecto en la mano y hemos venido a defender el censo 20-23. Por lo demás, yo creo que los audios no son concluyentes, son fragmentos de 3 segundos, de 5 segundos que no tienen ideas completas. Por tanto, lo que se ve más bien es que hay evidentemente gente malintencionada que lo que busca simple y llanamente es a toda costa perjudicar a la oposición. La oposición tiene oposición y está bien, no hay problema. Pero lástima que, claro, esa oposición nace de excandidatas del movimiento al socialismo que son más tóxicas que mandadas a ser. Para el vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno Reynero Vargas es lamentable que haya personas que intenten desprestigiar de esta manera y ingresen al juego de grabar audios. Sin embargo, aclaró que tanto los parlamentarios como el rector y vicerrector van a continuar con el mandato del Cabildo, que es censo 2023. Yo estuve presente ese día y evidentemente primero hay que repudiar que algunas personas estén haciendo ese tipo de grabaciones. Hay que ir de frente, así como estamos nosotros acá. El que hubiese hecho la grabación, de verdad que eso es, para mi gusto, es una persona que no actúa de buena fe. Pero no se dijo eso, lo que se decía era que en realidad estábamos preocupados porque ¿quién podría explicarle al pueblo y decirle que cambiamos de posición cuando el pueblo dijo 2023? ¿Quién se anima? Yo no me voy a animar jamás porque es el pueblo el que dijo. Por lo tanto, el pueblo tendrá que ser. Y entonces el rector respondió de una manera muy coherente en el sentido de decir, él no podía responder la pregunta que le hacían porque en realidad no participamos ni siquiera de la pregunta. Por lo tanto, es el pueblo. Yo digo así, si el pueblo se manifestó por el 2023, ¿quién puede cambiar eso? ¿Alguno de nosotros? Imposible. Entonces la pregunta que se hacía a todo el mundo era eso. ¿Quién iba a ser el que iba a mostrar la cara en el hipotético caso de que vaya a otra situación? Yo me ratifico como universidad, como comisión técnica, como comité de movilización el censo 2023 de la Asociación para Bolivia. No hay otra. El exministro Hugo Siles le pide al comité interinstitucional que le diga la verdad al pueblo cruceño y que no es viable realizar el censo en el 2023 porque ya está definida la fecha en el 2024. Destaca que insistir en la fecha del 2023 es simplemente eludir una responsabilidad que tienen ante el fracaso del paro. Los que piden el 2023 están en una ficción, en una fantasía porque eso no existe y no va a existir. Si es que se aprueba una ley en la Asamblea Legislativa Provinacional en ambas cámaras y luego se promulga la ley lo que va a hacer en el mejor de los casos es elevar el decreto supremo a rango de ley sin modificar y cambiar ninguna coma porque en todo caso el alcance normativo que tiene el decreto supremo de fecha de empadronamiento y fecha de los resultados es concreto y obviamente es de cumplimiento obligatorio. Bueno, tiene que decirle la verdad porque esto ya se conoce de manera subterránea que están calculando están haciendo uso de cálculos y formas de salir de buscar una alternativa para salir y desactivar este paro. Es vergonzoso escuchar de manera subterránea como los diputados senadores de creemos están más o menos organizando y calculando una salida y obviamente que aquí lo más importante es que han fracasado en la demanda de tener censo 2023 el censo se hace el 2024 y los resultados se consignan para fines de distribución de recursos y para fines electorales el 2024. El concejal José Medrano calificó de mentiroso al presidente Luis Arce y que no escucha la demanda de Santa Cruz debido a la puna interna que hay también con Evo Morales asegura que no va a ceder al pedido cruceño. El presidente es un mentiroso sabemos que el presidente no tiene la capacidad ni la personalidad para asumir su rol como gobernante de este país él es el presidente de un partido político él no está representando a los bolivianos él en este momento le demuestra una vez más al país que con la soberbia que él tiene no quiere trabajar escuchando la voluntad popular la voluntad del pueblo desgraciadamente la pugna interna que tiene él con el señor Evo Morales en su partido lo está llevando a ponerse con esa actitud paradora para demostrarle al país de que él no va a ceder según él a los caprichos de Santa Cruz y no son caprichos estamos hablando del cumplimiento de una ley y aparentemente lo que él no quiere es redistribuir ni los escaños ni la plata que le corresponde a los departamentos del país cada paso que ha dado el gobierno nacional le está demostrando al país que ellos no van a hacer el censo van a contarnos pero no van a darnos ni los espacios en la asamblea ni los recursos están tanto postergando y postergando el censo que es evidente que no lo quieren hacer entonces la ley que se apruebe de dientes para afuera seguramente va a ser un papel firmado que no se va a cumplir el ministro de economía marcelo montenegro asegura que en un mes de paro ya se ha perdido más de 800 millones de dólares y que uno de los sectores más golpeados es el sector agropecuario y que los efectos se van a sentir con mayor dureza en la próxima gestión bueno en términos de daños económicos sabemos que uno de los sectores más golpeados va a ser el sector agropecuario lo vamos a ver en la próxima gestión en la cosecha de verano por todos estos daños yo fui enfático en muchas oportunidades hace más de un mes dije que se iba a hacer una afectación al área agropecuaria porque los tiempos de siembra no son los que un comité cívico puede determinar por ser un simple capricho entonces los vamos a ver en la afectación sin embargo nosotros estamos en la siguiente gestión previendo elementos que puedan brindar soporte a la inversión pública a la redistribución del ingreso bueno hemos visto que esas pérdidas estaban en el último reporte por encima de los 800 millones de bolivianos he leído ayer que hay una evaluación ya por otras entidades por más de mil millones de dólares nosotros hicimos un cálculo de más de 780 millones de dólares en 31 días de paro hay diferentes sectores que se han pronunciado también es el caso de los agricultores del país que señalan que habrá escasez de polio y va a comenzar la primera semana de diciembre y si es que continúa el paro esta situación se va a agravar manifiestan también que las pérdidas que registran ya superan el millón de dólares diarios 7 millones de pollos que eso ya está perdido Bolivia consume evidentemente 20 millones al mes y Santa Cruz de esos 20 millones produce 12 millones una crisis galopante dentro de la agricultura departamental especialmente decía que no solamente ha perdido el que engorda también han perdido el otro eslabón que es muy importante de las incubadoras ellos ya han perdido cerca de 1.5 a 2 millones por no poder comercializar el pollito bebé mire a nivel nacional estamos cerca de 3 mil avicultores en Santa Cruz obviamente estamos cerca del 40% hemos perdido cerca de 1 millón de dólares día día por la no comercialización vamos a pedir al gobierno que nos colabore que nos ayude para construir implementar un matadero industrial debemos también nosotros como pequeños medianos productores implementar una incubadora para abastecer a ese 45% de producción a nivel nacional para que de una vez por todas la agricultura entre a un estado de equilibrio el CONAMIPE también habló sobre los efectos en 31 días de paro menciona que ya son 30 mil trabajadores que han quedado sin empleo 120 millones de dólares que se pierden de forma diaria y se han cerrado 5 mil micros y pequeñas empresas irreversible porque son 120 millones de dólares que aproximadamente perdemos nosotros con los micro pequeños empresarios de este departamento y la situación cada día que va pasando obviamente se agrava se agrava no solamente para quienes generamos el empleo en el departamento de Santa Cruz sino también para nuestros propios trabajadores en este momento aproximadamente hay como 30 mil trabajadores que prácticamente están buscando otras fuentes de ingreso hay como 5 mil unidades productivas están destinadas definitivamente al cierre al cierre definitivo realmente las ventas se han reducido a un 20 30% muy a pesar de que el sector de la micro pequeña empresa está haciendo todo el esfuerzo necesario como la población en general de poder transportarse de poder movilizarse de poder llevar sus productos a los centros de comercialización pero lamentablemente el sector de la manufactura nuestras manufacturas nuestros productos acabados no es de prioridad de consumo en este momento la población cruceña solamente se está abasteciendo para el tema de la alimentación bueno los rubros que más están afectados en este momento son rubros textil madera metal mecánica el sector cuero son sectores que producimos fuerte en el departamento de Santa Cruz y lamentablemente no es su producto de consumo de prioridad en este momento por la coyuntura que se está viviendo el ministro de obras públicas Edgar Montaño también manifestó que en 31 días de paro las instituciones del estado ya han perdido más de 219 millones de bolivianos bueno en estos 31 días de paro y de huelga a través de nuestras instituciones que pertenecen al MOF el BOA ABC Vías Bolivia la terminal bimodal más de 219 millones de bolivianos a la fecha en estos 31 días se ha generado de pérdida y eso podía haber servido efectivamente para invertir en obras en infraestructura para darle comunidad y obviamente para darle sanidad también a nuestro pueblo bueno el señor Cuellar el rector de la Universidad Gabriel René Moreno se comprometió en su visita a hacer levantar el paro y no hemos visto absolutamente nada de aquello están jugando con el pueblo están jugando con la buena fe mientras los delincuentes en las rotondas están aprovechando para saquear al pueblo boliviano en algún momento va a llegar con toda seguridad la justicia y el señor Calvo y el señor Camacho tendrán que responder esta situación es la que se ven diferentes puntos de bloqueo y le vamos a mostrar lo que ocurría también en el cuarto anillo y avenida San Aurelio donde se ven varados gran cantidad de camiones y cisternas también impiden agilizar la ley del censo para resolver este conflicto en las tardes así nomás lo tapan pero ahora no dejan pasar ningún camión es un perjuicio para nosotros realmente deberían de bloquearse en uno hacerse la burla ¿Van a estar toda la noche por el momento? por lo menos así dicen pero si no dan paso vamos a estar aquí parados yo creo que ojalá que le den paso totalmente es un perjuicio para el transporte nosotros no tenemos la culpa mire el transporte es lo que genera economía pero la cosa que aquí entre nosotros bloqueándonos no sé a dónde llegamos estoy llevando alcohol de San Aurelio hasta La Paz pues claro dormimos y de 100 nos da un cuarto intermedio unos 15 minutos media hora y si podemos salimos si no podemos el tiempo no salimos que lleguen a entenderse digamos las autoridades y creo que cada cual por su lado capricho eso es lo que entiendo digamos la mañana la mañana que le han dicho van a pasar o no pues nadie sabe nada ni con quién hablar aquí estamos perjudicados todos hacia dónde está llevando hacia Puerto Villasuelo con nadie con quién se puede hablar ni sabemos ni quién están bloqueando ¿qué le pide a las autoridades? bueno que ya es hora de que den un cuarto intermedio y que por favor den paso a estas situaciones que ponga un cuarto intermedio para poder ya ver si se va a probar o no se va a probar le vamos a mostrar lo que ocurrió también sobre el primer anillo en la zona del parque urbano la acción de los vecinos cuando la policía llegó a este punto e intentó cruzar el bloqueo los vecinos hicieron llegar a la policía intentando pasar por el primer anillo y el parque urbano hicieron retroceder a la policía según la denuncia la policía habría empujado a una persona de la tercera edad que se oponía al paso de estos uniformados